Bienvenidos a la ciudad de San Sebastián, la ciudad de la zona. Ahorita vamos ingresando acá. Es día de plaza. Llegamos a la ciudad de San Sebastián. Es una zona donde está el parque. Ya terminó, ya ha sido día viernes de plaza, ya terminó. Prácticamente está en los finales, las ventas de por allá. O hay algunos puestos todavía. Se nos vamos a dar una vez que recorrer acá. Te voy a mostrar. San Sebastián. Miren que está, el pueblito sí ha avanzado mucho. El centro es un poquito de San Sebastián. Ya, casi están por desarmar. Es que este, este es un tiangue, como les he dicho, de otros lados, aquí nosotros decimos plaza, pero en otros lugares se conocen como los tiangues. Y aquí pueden encontrarlo todo, y de los ropas. ¿Todo lo puede? Los granos básicos, semillas, ventas de comida. Acá, generalmente por este lado, se ponen la venta de los atoles y de las pupusas. Pero ya todo eso ya terminó. Lo que es favorito. Mira, ahora es como el carito. Gracias, mecha Belita, gracias. El carito de huevos, lazos, los huevos, los huevos, los frijoles frescos. Para allá en la cacha todavía pueden poner negocios y para allá está el mercado. ¿Acomoda el rocote? A 8 con el bol. A 8 con el bol. Sazoncito. Un poquito, un poquito de colorcito. Gracias. Y las lichas, ¿cómo son? Dólares. Dame un dólar. Gracias. Para mí, nos compramos cocotes y lichas. Un barato. Con la venta de verdura. Y... 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 Voy a llamar chile, mamita, y cebolla, y cristianes. Estas son todas las ventas que ponen aquí en esta calle, pero estas son eventuales, no contemporáneas, no este, que están siempre acá. Solamente los ponen los días viernes y los días lunes, y ya los que están adentro del techo adentro, ya son zonas que siempre permanecen, hasta acá llegan. Gracias por ver el canal y hasta el próximo video. Gracias. 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 Bueno, la otra vez que pasé por aquí me estaba contando que yo he vivido como no sé cuántos años aquí en San Sebastián. 50 años. 50, ¿verdad? Sí. lease a la compañía. ¿Qué tal está todo aquí tú? Está. ¿ Oo? No, explica. Un mercado. Ya. Ajame, cu cutting, con air, u gato bu que me vas a dari uno. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días?